Jueves 23.15 ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es eso. Horacio, esto es una trampa, eso no es mío. Pueden tener la promesa. Bárbaro. Vos te pusiste así porque Mónica es tu amante. ¿Estás diciendo? Es así o no es así. Por favor, díganme algo. ¿Lo perdí? Qué tarde, sigue. Vamos a tener toda la charla de nuevo. No, a conocer, te digo qué tarde, sigue. No, a los viejos no los conocí. Murieron en un accidente cuando Ana era chica. Pero ellos eran de Mar de Plata, ¿no? Perdona, ¿a qué se debe tanta pregunta? Ana, ella es Camila. Nos vimos en la pizzería. A partir de ahora vayas a ser compañeras de habitación. Argentina, tierra de amor y venganza. Jueves 23.15 por el 13.